La llave maestra. Charles Heinel. Algunas personas parecen atraer el éxito, el poder, la riqueza y la realización con muy poco esfuerzo consciente. Otras lo conquistan con gran dificultad, mientras que algunas, por mucho que lo intenten, no consiguen alcanzar nunca lo que ambicionan, sus deseos y sus ideales. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué algunas personas realizan sus sueños con facilidad, otras con dificultad y otras no los consiguen en absoluto? La respuesta se halla en este libro. La verdadera llave maestra que le enseñará a usar el poder de la mente, cultivar y desarrollar una comprensión que le permitirá controlar el cuerpo y la salud, mejorar y fortalecer la memoria, desarrollar la percepción y la sagacidad, destruir la desconfianza, la depresión, el miedo, la melancolía y todas las formas de limitación. La llave maestra le descubrirá los principios correctos y le sugerirá métodos para alcanzar su aplicación práctica y eficaz. La llave maestra se basa en verdades científicas absolutas y desplegará las posibilidades que están inactivas en cada individuo, enseñándole a llevarlas a una acción poderosa para aumentar su capacidad efectiva, aportando una energía, un discernimiento, un vigor y una elasticidad mental añadidos. La llave maestra ha cambiado las vidas de miles de hombres y mujeres, ya que ha sustituido unos métodos inciertos y confusos por unos principios definidos, accesibles y prácticos. Charles F. Heinel, un auténtico hombre de éxito, nació en Michigan en 1866 y destacó notablemente en el mundo de los negocios. Autor de numerosos libros de éxito, como Los sorprendentes secretos del yogui y La puerta de la prosperidad, logró reflejar en ellos los principios de su éxito. La llave maestra, su obra más importante, se ha convertido en uno de los libros de autoayuda más leídos de todos los tiempos. Introducción La naturaleza nos obliga a todos a movernos por la vida. Nosotros no podríamos quedarnos inmóviles, por mucho que lo deseáramos. Cada persona de correcto pensamiento no desea simplemente moverse por la vida como un productor de sonidos o permanecer como una planta, sino que también quiere desarrollarse, mejorarse y continuar con su desarrollo mental durante toda su vida. Este desarrollo sólo puede ocurrir mejorando la calidad de los pensamientos y los ideales del individuo, y las acciones y condiciones que surgen como resultado de los pensamientos. De ahí que un estudio del proceso creador del pensamiento y cómo aplicarlo es de suprema importancia para cada uno de nosotros. Este conocimiento es el medio por el cual la evolución de la vida humana en la Tierra se puede acelerar y ustedes pueden ser inspirados en el proceso. La humanidad busca ardientemente la verdad y estudia todas las vías posibles. En este proceso se ha producido una literatura especial que recorre el rango entero desde lo trivial hasta lo sublime. Por encima de la adivinación y a través de todas las filosofías se llega a la verdad final en la llave maestra. La llave maestra es dada al mundo para utilizar la gran inteligencia cósmica, para atraer desde allí lo que corresponde a las ambiciones y a las aspiraciones de cada lector. Cada cosa e institución que vemos alrededor de nosotros, creada por la acción humana, existió primero como un pensamiento en alguna mente humana. El pensamiento, por lo tanto, es constructivo. El pensamiento humano es el poder espiritual del cosmos operando a través de su criatura, que es el hombre. La llave maestra instruye al lector en cómo utilizar ese poder y a usarla constructiva y creativamente. Las cosas y condiciones que deseamos que lleguen a ser realidad debemos crearlas primero en el pensamiento. La llave maestra explica e indica el proceso. La enseñanza de la llave maestra se ha publicado hasta ahora en forma de un curso por correspondencia de 24 lecciones, entregado a estudiantes una por semana por 24 semanas. El lector que reciba el total de las 24 partes de una sola vez es advertido de no procurar leer el libro como una novela, pues debe tratarlo como un estudio concienzudamente para profundizar en el significado de cada parte, leyendo y releyendo solo una parte por semana antes de avanzar a la siguiente. De otro modo, las partes posteriores tendrán a ser mal entendidas y el lector perderá su tiempo. Utilizado como se indica, la llave maestra hará del lector una mejor persona y lo capacitará con un nuevo poder para lograr dignamente cualquier propósito personal y le dará una nueva habilidad para gozar la belleza y las maravillas de la vida. F. H. Burges. Prefacio. Algunos hombres parecen atraer éxito, poder, riqueza y logros con muy poco esfuerzo consciente. Otros se superan con mucho esfuerzo y otros fallan tratando de alcanzar sus ambiciones, deseos e ideales. ¿Por qué esto es así? Porque algunos hombres realizan sus ambiciones fácilmente, otros difícilmente y otros no las realizan en absoluto. La causa no puede ser física. De ser así, los hombres más perfectos físicamente serían muy exitosos. La diferencia, por lo tanto, debe ser mental. Debe estar en la mente. De ahí que la mente debe ser la fuerza creadora y debe construir la única diferencia entre los hombres. Es la mente, por tanto, la que vence el ambiente y cada obstáculo en el sendero de los hombres. Cuando el poder creador del pensamiento es entendido completamente, su efecto se verá y puede ser maravilloso. Pero tales resultados no se pueden asegurar sin la aplicación apropiada, sin la diligencia y sin la concentración. El estudiante encontrará que las leyes que gobiernan el mundo mental y espiritual son fijas e infalibles como en el mundo material. Para asegurar los resultados deseados, entonces, es necesario conocer las leyes y estar de acuerdo con ellas. Una aplicación apropiada de la ley se encontrará para producir el resultado deseado con exactitud. Por lo tanto, quien falla en investigar y aprovechar el proceso maravilloso que trae esta última y grandiosa ciencia pronto estará relegado y aislado. Y sería como el hombre que se niegue a reconocer y aceptar los beneficios que la comprensión de las leyes de la electricidad han traído para la humanidad. Por supuesto que la mente crea condiciones negativas, así como también positivas y favorables. Y cuando nosotros nos visualizamos inconscientemente o conscientemente con toda clase de limitaciones y discordias, nosotros también creamos estas condiciones. Y esto es lo que muchos hacen inconscientemente todo el tiempo. Esta ley, así como cualquier otra ley, no depende de las personas. Pero esta ley está operando constantemente y trae implacablemente a cada individuo exactamente lo que él ha creado, es decir, todo lo que un hombre siembre, él cosechará. La abundancia, por lo tanto, depende de un reconocimiento de las leyes de la abundancia y del hecho de que la mente sola no es el creador. Pero el único creador de todo está ahí. Ciertamente nada se puede crear conscientemente antes de que sepamos que ello puede ser creado y entonces hacemos el trabajo apropiado para crear de manera consciente. No hay más electricidad en el mundo hoy que la que había hace 50 años, pero sólo fue hasta que alguien descubrió la ley que gobierna la electricidad cuando nosotros pudimos recibir el beneficio de este servicio. Ahora que la ley de la electricidad se entiende, prácticamente el mundo entero está iluminado por ella. Así que con la ley de la abundancia, sólo los que reconocen la ley y obran en armonía con ella, gozan de sus beneficios. El espíritu científico ahora domina todos los campos del conocimiento. Las relaciones de causa y efecto ya no son ignoradas. El descubrimiento de parte de la ley marcó una época en el progreso humano. Esto eliminó la incertidumbre y el capricho en la vida de los hombres, sustituyéndolos por la ley, la razón y la certeza. Los hombres ahora entienden que para cada resultado hay una causa adecuada y definida. Y cuando un resultado dado se desea, ellos buscan las condiciones por las que este resultado se puede alcanzar. La base sobre la que descansan todas las leyes fue descubierta por el razonamiento inductivo que consiste en comparar varios casos separados, uno con otro, hasta que el factor común que los produce a todos se encuentra. En este método de estudio, al cual las naciones civilizadas deben gran parte de su prosperidad y la parte más valiosa de su conocimiento, con esto han alargado la vida, han mitigado el dolor, han atravesado los ríos, han aclarado la noche con el esplendor de la luz, se amplió el rango de la visión, el movimiento se aceleró, las distancias fueron acortadas. Se facilitó la comunicación. También ha permitido a los hombres descender en el mar y volar por el aire. Entonces los hombres pronto intentaron extender las bendiciones de este sistema de estudio a su método de pensamiento. Y cuando llegó a ser evidente que ciertos resultados seguían un método particular de pensamiento, sólo restó clasificar estos resultados. Este método es científico y es el único método con el que seguimos siendo libres y tenemos la libertad a la que estamos acostumbrados a ver como un derecho inalienable. Porque la gente está a salvo en casa y en el mundo, sólo si la nación provee cosas tales como mejor salud, mayor eficiencia en los negocios públicos y privados de cualquier tipo, avance continuo en la ciencia y el arte en forma conjunta, y la tendencia dominante es hacer que todos estos y otros aspectos del desarrollo nacional se centren y giren en elevar la calidad de la vida individual y colectiva, para lo cual ciencia, arte y ética proporcionan la guía y los controles. La llave maestra se basa en la verdad científica absoluta y sacará las posibilidades que se encuentran latentes en el individuo y enseña cómo éstas pueden ser atraídas a la acción poderosa para aumentar la capacidad efectiva de la persona, trayendo energía agregada, discernimiento, vigor y elasticidad mental. El estudiante que alcanza una comprensión de las leyes mentales que operan tendrá la habilidad para obtener resultados hasta ahora inimaginables y que difícilmente pueden ser expresados en palabras. Explica el uso correcto de los elementos receptivos y activos de la naturaleza mental e instruye al estudiante en el reconocimiento de la oportunidad. Refuerza la voluntad y los poderes del razonamiento y enseña a desarrollar mayores usos para la imaginación, los deseos, las emociones y la facultad intuitiva. Da iniciativa, tenacidad de propósito, sabiduría para elegir, inteligencia y capacidad para disfrutar la vida en sus planos más elevados. La llave maestra enseña el uso del poder de la mente, el poder verdadero de la mente, no cualquiera de los subtítulos y perversiones. No tiene nada que ver con el hipnotismo, la magia o cualquiera otros más o menos fascinantes engaños por los que muchos son llevados a pensar que algo se puede tener por nada. La llave maestra cultiva y desarrolla la comprensión que le permitirá a usted controlar el cuerpo y, consecuentemente, la salud. Mejora y refuerza la memoria. Desarrolla la intuición. La clase de intuición que caracteriza a cada hombre de negocios exitoso. La clase que permite ver las posibilidades, así como las dificultades, en cada situación. La clase que le permite ver las oportunidades al alcance de su mano. Pero miles fallan al ver las oportunidades casi a su alcance, mientras trabajan laborosamente en situaciones de baja o ninguna posibilidad de proporcionar una sustancial retribución. La llave maestra desarrolla el poder mental que significa que los otros reconocen instintivamente que usted es una persona de fuerza, de carácter, y ellos quieren hacer lo que usted quiera que hagan. Significa que usted atrae hombres y cosas hacia usted. Que usted es lo que algunas personas llaman afortunado. Esas cosas le llegan porque usted comprende las leyes fundamentales de la naturaleza y está en armonía con ellas. Usted está en sintonía con el infinito. Usted entiende la ley de atracción, las leyes naturales del crecimiento y las leyes psicológicas en que se basan todas las ventajas del mundo social y de negocios. El poder mental es el poder creador. Le da la habilidad de crear para usted mismo. No significa la habilidad de tomar algo de otra persona. La naturaleza nunca hace las cosas de esa manera. La naturaleza hace dos hojas de hierba donde una creció antes. Y el poder de la mente permite al hombre hacer lo mismo. La llave maestra desarrolla la intuición y la sagacidad. Incrementa la independencia, la capacidad y la disposición para ser útiles. Destruye la desconfianza, la depresión, el temor, la melancolía y cada forma de carencia, limitación y debilidad, inclusive el dolor y la enfermedad. Despierta los talentos enterrados. Suministra la iniciativa, la fuerza, la energía, la vitalidad. Despierta la capacidad para apreciar lo hermoso en el arte, la literatura y la ciencia. Ha cambiado la vida de millares de hombres y mujeres, sustituyendo los principios y métodos inciertos y nebulosos y los principios de base en la que cada sistema de eficiencia debe descansar. Albert Geary, el presidente de la Corporación de Acero de Estados Unidos, dijo, los servicios de consejeros, los instructores, los expertos de eficiencia en la administración exitosa son imprescindibles para la mayoría de las grandes empresas de negocios. Pero yo creo que el reconocimiento y la adopción de principios correctos son de más importancia. La llave maestra enseña los principios correctos y sugiere los métodos para hacer una aplicación práctica de los principios. En eso difiere de cualquier otro curso de estudios. Enseña que el único valor posible que puede conectar a cualquier principio está en su aplicación. Muchos leen los libros, toman en casa cursos de estudio, asisten a conferencias toda su vida sin hacer jamás cualquier progreso para demostrar el valor de los principios involucrados. La llave maestra sugiere métodos por los que el valor de los principios enseñados pueden ser demostrados impuestos en práctica en la experiencia diaria. Hay un cambio en el pensamiento del mundo. Este cambio se manifiesta silenciosamente en nuestro medio y es más importante que cualquiera que el mundo haya experimentado desde la caída del paganismo. La revolución actual de las opiniones en todas las clases de hombres se muestra sin precedentes en la historia del mundo y en los hombres de más sabiduría y cultura hasta en los de la clase obrera. La ciencia ha hecho tarde tales descubrimientos, ha revelado tal infinidad de recursos, ha destapado tan enormes posibilidades y fuerzas tan insospechadas que los científicos vacilan cada vez más en afirmar ciertas teorías como establecidas e indudables o para negar ciertas otras teorías como absurdas o imposibles. Y así una nueva civilización está naciendo. La tradición, los credos y la crueldad pasan. La visión, la fe y el servicio toman su lugar. Las cadenas de la tradición se funden lejos de la humanidad y cuando la escoria del materialismo se consume, el pensamiento es liberado y la verdad asciende en una esfera repleta ante una multitud asombrada. El mundo entero está en la víspera de una nueva conciencia, un poder nuevo, un conocimiento nuevo y una nueva manifestación de los recursos dentro del ser. El último siglo vio el progreso material más magnífico en la historia. El siglo presente producirá el progreso más grande en el poder mental y espiritual. La ciencia física ha descompuesto la materia en moléculas, las moléculas en átomos, los átomos en energía y ésta ha permanecido para Sinambrose Fleming en un lugar en la institución real para explicar esta energía en la mente. Él dice En su última esencia, la energía puede ser incomprensible para nosotros, excepto como una manifestación de la operación directa de lo que llamamos mente o voluntad. Veamos lo que son las fuerzas más poderosas en la naturaleza. En el mundo mineral todo es sólido y fijo. En los reinos animal y vegetal todo está en fluctuación, cambiando siempre, creando y recreando. En la atmósfera nosotros encontramos calor, luz y energía. Cada reino llega a ser más fino y más espiritual. Así como nosotros pasamos del visible al invisible, del vulgar al refinado, de la baja potencialidad a la alta potencialidad, cuando nosotros alcanzamos el invisible encontramos energía en su máxima pureza y la mayoría de los estados volátiles. Y como las fuerzas más poderosas de la naturaleza son las fuerzas invisibles, aquí encontramos que las fuerzas más poderosas del hombre son sus fuerzas invisibles, su fuerza espiritual. Y la única manera en que la fuerza espiritual puede manifestarse es a través de procesos de pensamiento. Pensar es la única actividad que el espíritu posee y el pensamiento es el único producto de pensar. La adición y la es un proceso espiritual. Las ideas son las concepciones espirituales. Las preguntas son faros y lógica espirituales. El argumento y la filosofía son maquinaria espiritual. Cada pensamiento pone en acción cierto tejido físico, partes del cerebro, nervio o músculo. Esto produce un cambio físico verdadero en la construcción del tejido. Por lo tanto, sólo es necesario tener un cierto número de pensamientos en un sujeto dado para producir un cambio completo en la organización física de un hombre. Este es el proceso por el cual el fracaso es cambiado por éxito. Los pensamientos de valor, poder, inspiración, armonía, sustituyen a los pensamientos de fracaso, desesperación, falta, limitación y discordia. Y cuando estos pensamientos arraigan, el tejido físico es modificado y el individuo ve la vida con luz nueva. Las cosas viejas realmente se han superado. Todas las cosas se han vuelto nuevas. Él nace otra vez. Esta vez, nacido del espíritu, la vida tiene un nuevo significado para él. Él es reconstruido y llenado con alegría, confianza, esperanza y energía. Él ve las oportunidades para el éxito a las que hasta ahora era ciego. Él reconoce las posibilidades que antes no tenían significado para él. Los pensamientos de éxito con que él ha sido impregnado son irradiados a su alrededor y lo ayudan a ascender progresivamente. Él atrae hacia sí mismo socios nuevos y exitosos, y esto a su vez modifica su ambiente. De esta manera, y a través del simple ejercicio del pensamiento, un hombre cambia no sólo su persona, sino también su medio ambiente, circunstancias y condiciones. Usted verá, y usted debe ver, que estamos en el alba de un día nuevo. Que las posibilidades son tan maravillosas, tan fascinantes e ilimitadas. Hace un siglo, cualquier hombre con un fusil de glating podría haber aniquilado a un ejército entero equipado con las herramientas de uso en la guerra de esa época. Pero esto es el presente. Cualquier hombre con un conocimiento de las posibilidades contenidas en la llave maestra, tiene una ventaja inconcebible sobre la multitud. Introducción. Parte 1. Tengo el privilegio de incluir aquí la parte 1 del sistema de la llave maestra. ¿Le gustaría traer a su vida más poder? Obtenga la conciencia de poder. ¿Más salud? Obtenga la conciencia de salud. ¿Más felicidad? Obtenga la conciencia de felicidad. Viva la esencia de estas cosas hasta que lleguen a ser suyas por derecho propio. Entonces será imposible separarlas de usted. Las cosas del mundo fluyen del poder interno del hombre con el cual él las rige. Usted no necesita adquirir este poder. Usted ya lo tiene. Pero quiere entenderlo. Quiere utilizarlo. Quiere controlarlo. Usted quiere impregnarse con él a fin de poder avanzar y traer el mundo ante usted. Día a día, mientras usted avanza y avanza, usted gana fuerza. Su inspiración se profundiza. Sus planes cristalizan, gana entendimiento. Usted se dará cuenta de que este mundo no es un montón de piedras y madera muertos. ¿Qué es un ser vivo? Está hecho de los corazones palpitantes de la humanidad. Es vida y belleza. Es evidente que se requiere entendimiento para trabajar con el material de esta descripción, pero aquellos que llegan a este entendimiento son inspirados por una nueva luz, una nueva fuerza. confianza. Ellos adquieren confianza y mayor poder cada día. Ellos realizan sus esperanzas y sus sueños se vuelven realidad. Su vida tiene un significado más profundo, completo y claro que antes. Y ahora, la parte 1. Parte 1. Que lo mucho atrae más es verdad en cada plano de la existencia y que una pérdida lleva a una pérdida mayor es igualmente verdad. La mente es creadora y las condiciones, el ambiente y todas las experiencias en la vida son el resultado de nuestra actitud mental habitual o predominante. La actitud mental depende necesariamente de lo que pensamos. Por lo tanto, el secreto de todo poder, todo logro y toda posesión dependen de nuestra forma de pensar. Esto es verdad porque debemos ser antes de hacer. Y podemos hacer solo hasta el punto en que somos, y lo que somos depende de lo que pensamos. Nosotros no podemos expresar el poder que no poseemos. La única forma en que podemos asegurar la posesión del poder es alcanzar la consciencia de poder. Y nunca llegaremos a ser conscientes del poder hasta que aprendamos que todo poder viene de nuestro interior. Hay un mundo interior, un mundo de pensamientos, sentimientos y poder, de luz, vida y belleza. Y aunque invisible, sus fuerzas son poderosas. El mundo interior está gobernado por la mente. Cuando descubrimos este mundo, encontramos la solución para cada problema, la causa para cada efecto. Y desde ese mundo interior, sujeto a nuestro control, todas las leyes del poder y la posesión están también bajo nuestro control. El mundo exterior es un reflejo del mundo interno. Lo que aparece en el exterior es lo que se encuentra en el interior. En el mundo interior puede encontrarse sabiduría infinita, poder infinito, suministro infinito de todo lo necesario, esperando para ser revelado, desvelado y expresado. Si reconocemos estas potencialidades en el mundo interior, ellas tomarán forma en el mundo exterior. La armonía interna se reflejará en el mundo externo en condiciones armoniosas, entornos agradables, lo mejor de todo. Es la base de la salud y lo esencial necesario a toda grandeza, todo poder, toda habilidad, toda hazaña y todo triunfo. Armonía en el mundo interno significa habilidad para controlar nuestros pensamientos y para determinar por nosotros mismos cómo nos deberá afectar cada experiencia. La armonía interna da como resultado optimismo y riqueza. La riqueza interna da como resultado la riqueza externa. El mundo externo refleja las circunstancias y las condiciones de la conciencia interna. Si encontramos la sabiduría en el mundo interno, tendremos el entendimiento para discernir las maravillosas posibilidades que están latentes en este mundo interno y tendremos el poder para manifestar esas posibilidades en el mundo externo. Cuando llegamos a ser conscientes de la sabiduría interna, mentalmente tomamos posesión de esta sabiduría y al tomar posesión mental, adquirimos la verdadera posesión del poder y la sabiduría necesarios para atraer la manifestación de lo esencial necesario para nuestro desarrollo completo y armonioso. El mundo interno es el mundo práctico en el que los hombres y mujeres de poder generan el valor, la esperanza, el entusiasmo, la confianza y la fe, a través de los cuales es dada la sutil inteligencia para tener la visión y la habilidad práctica para hacer realidad la visión. La vida es revelación, no un crecimiento. Lo que viene a nosotros en el mundo externo es lo que nosotros ya poseemos en el mundo interno. Toda posesión se basa en la conciencia. Toda ganancia es el resultado de un aumento de conciencia. Toda pérdida es el resultado de una conciencia aturdida. La eficiencia mental depende de la armonía. Discordia significa confusión. Por lo tanto, quien adquiera el poder debe estar en armonía con la ley natural. Nos relacionamos con el mundo exterior, con la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente y el sistema nervioso cerebroespinal nos pone en comunicación consciente con cada parte del cuerpo. Este sistema nervioso responde a cada sensación de la luz, calor, olor, sonido y sabor. Cuando esta mente piensa correctamente, cuando comprende la verdad, cuando los pensamientos enviados a través del sistema nervioso cerebroespinal al cuerpo son constructivos, esas sensaciones son placenteras y armoniosas. El resultado es que obtenemos fortaleza, vitalidad y todas las fuerzas constructivas en nuestro cuerpo. Pero es a través de esta misma mente objetiva que toda pena, enfermedad, carencia, limitación y toda forma de discordia y falta de armonía entran en nuestras vidas. Es por eso que a través de la mente objetiva, con pensamientos equivocados, nos relacionamos con todas las fuerzas destructivas. Nos relacionamos con el mundo interior con la mente subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente. El sistema nervioso simpático controla todas las sensaciones subjetivas como la alegría, el temor, el amor, la emoción, la respiración, la imaginación y todos los fenómenos subconscientes. Es a través del subconsciente que nos conectamos con la mente universal y entramos en relación con las infinitas fuerzas constructivas del universo. Es la coordinación de estos dos centros de nuestro ser y la comprensión de sus funciones el gran secreto de la vida. Con este conocimiento podemos llevar las mentes objetiva y subjetiva a la cooperación consciente y así coordinar lo finito y lo infinito. Nuestro futuro está completamente bajo nuestro control, no está a merced de ningún caprichoso o incierto poder externo. Todo concuerda que hay un solo principio o conciencia extendiéndose a todo el universo, ocupando todo espacio y siendo esencialmente la misma clase en cada punto de su presencia. Es todo poder, toda sabiduría y siempre está presente. Todos los pensamientos y cosas están dentro de ella. Es todo en todo. Solo hay una conciencia en el universo capaz de pensar y cuando piensa, sus pensamientos se vuelven cosas objetivas para sí. Como esta conciencia es omnipresente, debe estar presente en el interior de cada individuo. Cada individuo debe ser una manifestación de la conciencia omnipotente, omnisciente y omnipresente. Solo hay una conciencia en el universo que es capaz de pensar. Esta sigue necesariamente a tu conciencia, que es idéntica a la conciencia universal o en otras palabras, todas las mentes son una mente. Esta es una conclusión ineludible. La conciencia focalizada en tus células cerebrales es la misma conciencia que se enfoca en las células cerebrales de los demás individuos. Cada individuo no es sino la individualización de la mente cósmica universal. La mente universal es estática o energía potencial. Esto es simple. Solo se puede manifestar a través de la mente individual. Y la individual puede manifestarse solo a través de la universal. Ambas mentes son una. La habilidad del individuo para pensar es su habilidad para actuar en el universo y llevarlo a su manifestación. La conciencia humana consiste solo en la habilidad del hombre para pensar. La mente en sí misma se considera una sutil forma de energía estática de la cual surgen las actividades llamadas pensamientos, lo cual es la fase dinámica de la mente. La mente es energía estática. El pensamiento es energía dinámica. Dos fases de la misma cosa. El pensamiento es por tanto la fuerza vibrante formada por la conversión de la mente estática en mente dinámica. Como la suma de todos los atributos están contenidos en la mente universal, la cual es omnipotente, omnisciente y omnipresente, estos atributos deben estar presentes siempre en su forma potencial en cada individuo. Por lo tanto, cuando el individuo piensa, el pensamiento es compelido por su naturaleza para tomar su propia forma en una objetividad o condición en la que corresponderá con su origen. Todo poder viene del interior y está absolutamente bajo su control. Este viene a través del correcto conocimiento y por la aplicación voluntaria de principios precisos. Debería planear que cuando usted adquiera a través del entrenamiento esta ley y sea capaz de controlar su proceso de pensamiento, usted pueda aplicarlo a cada condición. En otras palabras, usted estaría en cooperación consciente con la ley omnipotente, la cual es la base fundamental de todas las cosas. La mente universal es el principio vital de cada átomo que existe. Cada átomo está esforzándose para manifestar más vida. Todos son inteligentes y todos están procurando llevar a cabo el propósito para el cual fueron creados. La mayoría de la humanidad vive en el mundo externo. Pocos han encontrado el mundo interno y es el mundo interno el que hace al externo. Es por lo tanto creador y cada cosa que usted encuentre en su mundo externo ha sido creada por usted en el mundo interno. Este sistema te llevará a la realización del poder, que será tuyo cuando entiendas la relación entre el mundo externo y el interno. El mundo interno es la causa, el externo el efecto. Para cambiar el efecto debes cambiar la causa. Percibirás al mismo tiempo que esta es una idea radicalmente nueva y diferente. La mayoría de los hombres intentan cambiar los efectos trabajando con los efectos. Ellos no ven que esto es simplemente cambiar una forma de angustia por otra. Para eliminar esta discordia debemos eliminar la causa y esta causa sólo puede ser encontrada en el mundo interno. Todo crecimiento viene del interior. Esto es evidente en toda la naturaleza. Cada planta, cada animal, cada humano es un testimonio vivo de esta gran ley y el error de siempre está en buscar la fuerza o el poder desde el exterior. El mundo interno es la fuente universal de recursos y el mundo externo es la expresión del flujo. Nuestra habilidad para recibir depende de nuestro reconocimiento de esta fuente universal, esta energía infinita de la cual cada individuo es una expresión y así es con todos los individuos. Reconocer es un proceso mental. La acción mental es por lo tanto la interacción de la mente universal con el individuo. Y como la mente universal es la inteligencia que llena todo el espacio y anima todas las cosas vivas, esta acción y reacción mental es la ley de la causa. Pero el principio de causa no se obtiene de la mente individual sino de la mente universal. Esta no es una facultad objetiva sino un proceso subjetivo y los resultados se ven en una variedad infinita de condiciones y experiencias. Para expresar vida debe haber mente. Nada puede existir sin ella. Cada cosa que existe es alguna manifestación de esta sustancia básica de la cual y por la cual todas las cosas han sido creadas y son continuamente recreadas. Vivimos en el insondable mar de la sustancia mental plástica. Esta sustancia está siempre viva y activa. Es sensible en grado sumo. Toda forma de acuerdo a la demanda mental. El pensamiento forma el molde o matriz de la cual la sustancia se expresa. Recuerda que sólo en la aplicación consiste el valor y que la comprensión práctica de esta ley sustituirá la pobreza por abundancia, la ignorancia por sabiduría, la discordia por armonía y la tiranía por libertad. Y ciertamente no puede haber mayor bendición que esa desde el punto de vista material y social establecido. Ahora haz la aplicación. Selecciona un cuarto donde puedas estar solo y sin interrupciones. Siéntate recto, confortablemente, pero sin reclinarse. Deja tus pensamientos vagar donde sea su voluntad, pero quédate quieto de 15 minutos a media hora. Continúa haciéndolo por tres o cuatro días, o por una semana, hasta que te asegures del completo control de tu parte física. Muchos encontrarán esto demasiado difícil. Otros lo lograrán fácilmente. Pero es absolutamente esencial asegurar el completo control del cuerpo antes que estés listo para progresar. La próxima semana recibirás las instrucciones para el próximo paso. Mientras tanto, debes perfeccionarte en esto. Preguntas y respuestas parte 1. ¿Qué es el mundo externo en relación con el mundo interno? El mundo externo es el reflejo del mundo interno. ¿De qué dependen todas las posesiones? Todas las posesiones están basadas en la conciencia. ¿Cómo está relacionado el individuo con el mundo objetivo? El individuo está relacionado al mundo objetivo por la mente objetiva. El cerebro es el órgano de esta mente. ¿Cómo está él relacionado a la mente universal? Él está relacionado a la mente universal por la mente subconsciente. El plexo solar es el órgano de esta mente. ¿Qué es la mente universal? La mente universal es el principio vital de cada átomo que existe. ¿Cómo puede el individuo actuar en el universo? La habilidad del individuo para pensar es su habilidad para actuar en el universo y llevarlo a su manifestación. ¿Cuál es el resultado de esta acción e interacción? El resultado de esta acción e interacción es la causa y el efecto. Cada pensamiento es la causa y cada condición un efecto. ¿Cómo se aseguran las condiciones armoniosas y deseables? Las condiciones armoniosas y deseables se obtienen por pensamientos correctos. ¿Cuál es la causa de toda discordia, conflicto, carencia y limitación? La discordia, conflicto, carencia y limitación son resultado del pensamiento errado. ¿Cuál es la fuente de todo poder? La fuente de todo poder es el mundo interno, la fuente universal de recursos, la energía infinita de la cual cada individuo es una expresión.